pues aquí en la plaza pública de la peñita de jaltemba está nada más y nada menos que gravita estrenando zapatitos vean qué bonito y ya nada más le va a hacer falta su vestido verdad ay qué padre bueno pues los invitamos a todos y a todas que a pesar de que están ahorita aquí en la plaza pública muchas personas vengan a disfrutar del 18 aniversario de trayectoria de nuestra amiga arenita show en su espacio verdad en que se le ha apartado este día este momento para saludarla para animarla y también sobre todas las cosas para seguirla impulsando y seguir apoyándola verdad muchas gracias y ahora arenita este tiene sucesora y está gravita así que gravita saluda ahora tus fans cuántos fans tienes no tienes fan page todavía bueno luego te vamos a ayudar con eso pero por el momento felicidades verdad mira qué bonitos zapatitos todo gracias a su maestra a su mentora arenita show gracias arenita aquí es la plaza pública y bueno vamos a hacer un recorrido por toda la plaza vamos a caminar un poco por acá para mostrarles a todos ustedes que hay juegos hay diferentes lugares donde puede divertirse por ejemplo ahí enfrente donde usted puede practicar el tiro al blanco donde no se le puede escapar nada ahí el tiro blanco al blanco bueno allá algunos otros juegos vamos a caminar un poquitín poquitín por acá en esta tarde maravillosa de este día 2 de abril del año 2023 miren qué bonito vénganse a la plaza de la peñita de jaldemba aquí a divertirse qué bonito mira qué bonito mira qué bonito mira qué bonito qué bonito qué hace el globo el luminoso ah el luminoso vamos el primero ah ya ok gracias bueno pues así es es un globo luminoso ahí está ese juego están estos otros vénganse a la plaza pública a divertirse aquí vengan con sus niños para que estos se diviertan y pasen una tarde maravillosa una noche maravillosa vean hola aquí estamos muy contentos bueno también si se le antoja un un alipus ahí están ahí están ahí están más tiro al blanco ahí está miren qué bonitos ay esos que son animalitos chiquitos vean nada más aquí se viene a divertir verdad que sí a hui hui y cuánto cobras cuentan 3 centígrados ahí están muchachos para que vengan gracias en la plaza de aquí de la peñita miren eh eh mira ahí están qué bonito cuánto cuesta 50 el juego 50 pesos el juego vénganse a la plaza a divertirse verdad hasta luego bueno aquí en la plaza de la peñita bienvenidos aquí están nuestros amigos llegando y bueno este es el 18 aniversario de nuestra amiguita arenita show 18 años de trayectoria la respaldan nada más y nada menos le felicitamos enormemente por ese tiempo de divertir y entretener bueno este mensaje es de nuestros anunciantes de nuestros patrocinadores vip si usted ha dejado las llaves de su vehículo dentro o las ha perdido acuda con nuestros amigos de cerrajería ramírez los número uno de toda la región número de contacto 3 22 156 68 24 y Samuel ríos 3 22 172 38 34 ambos cerrajeros de renombre y de talla internacional don chepe saludo don chepe eres el esposo de arenita show saluda la gente don chepe ahí están ahorita preparándose para este 18 aniversario así que ya lo saben amigos los esperamos en la plaza este día domingo 2 de abril del año 2023 sin más que agregar amigos yo me despido agradecido de estar aquí transmitiendo este contenido con todos ustedes de parte de su amigo profesional voicemaster bonita noche bonita noche y que lo disfruten amigos hasta la próxima misión todo y a a a y a a a a